Estudié Antropología en la Academia de Humanismo Cristiano y me interesó este doctorado por la formación interdisciplinaria y la calidad de los docentes. El tema que estoy trabajando en mi proyecto doctoral es sobre la población transhumante, los cuales son grupos de personas que se desplazan en busca de recursos naturales. Gracias por ver el video.